Con su diente de oro y su media sonrisa Viene haciendo la ronda, camina sin pausa pero sin prisa Esta noche se fía y mañana ya es tarde Compra tu travesía, aquí no hay más leña que la que arde Tú siempre serás negro y África te reclama No le hagas un quiebro, mira que es tu sangre la que te llama Junta para el regreso y centavo a centavo Ahora que eres tu dueño cumple con el sueño de los esclavos ¿Quién me seca las lágrimas tantas como ya lloré? ¿Quién me cura la herida que llevo cosida sobre la piel? ¿Quién a mi alma en pena cortará las cadenas? ¿Quién por esta condena pagará mi cena, mi pan y mi miel? Negro que se lamenta y que se desespera Sobrará en el pasaje y por sabotaje se queda afuera Lo que te estoy vendiendo no es la felicidad No es lo que se te ofrece pero se parece a la libertad Del muelle de Manhattan hasta Puerto Limón Hay un grito que arrasa volvemos a casa Esa es la canción No rechaces la oferta de la Black Star Todo el mundo a cubierta La nave está lista para hacer par ¿Quién me seca las lágrimas tantas como ya lloré? ¿Quién me cura la herida que llevo cosida sobre la piel? ¿Quién a mi alma en pena cortará las cadenas? ¿Quién por esta condena pagará mi cena, mi pan y mi miel? Demasiado bonito para que fuera cierto Todo es un desvarío, no salen navíos para el desierto ¿Quién dijo que los ciegos obedecen al tuerto? ¿Dónde mandan los blancos? No mandan los negros, pero ni muertos Mal futuro le espera a los desobedientes Ten cerrada la boca y muerde tu orgullo entre los dientes Se acabó la aventura y el delirio africano Ahora no eres esclavo, tan solo eres pobre y americano ¿Quién me seca las lágrimas tantas como ya lloré? ¿Quién me cura la herida que llevo cosida sobre la piel? ¿Quién a mi alma en pena cortará las cadenas? ¿Quién por esta condena pagará mi cena, mi pan y mi miel? ¿Quién me seca las lágrimas tantas como ya lloré? ¿Quién me cura la herida que llevo cosida sobre la piel? ¿Quién a mi alma en pena cortará las cadenas? ¿Quién por esta condena pagará mi cena, mi pan y mi miel?